¿Qué es la comunicación? No solo sobre los medios, sino sobre la comunicación, la comunicación como un derecho humano y todas las implicancias que tiene. Me pareció que fue muy rico como encuentro y lo bueno es que podamos sostenerlo, porque muchas veces en este tiempo de retrocesos que hubo en nuestro país, se intentaron hacer cosas, pero bueno, se ve que tenía que madurar esto y ahora lo estamos viendo. ¿Hubo distintos puntos que se pusieron en discusión, el tema de la pauta, el tema de incorporar nuevas tecnologías o debates en torno a las nuevas tecnologías? ¿Qué destacás en ese sentido? Y que evidentemente nosotros si no consideramos que desde que nosotros nos constituimos como coalición, ahora con la ley de medios votada, con las derogaciones parciales que tuvo la ley, con la incorporación masiva que hay de los jóvenes a través de los medios digitales, de los nuevos medios digitales, es imprescindible que nosotros analicemos en este nuevo contexto, en esta nueva etapa, lo que son las comunicaciones. Por suerte acá se dio, se planteó y también se planteó ampliar y la idea es eso, ampliarlo y que cada vez seamos más los que pensemos y busquemos soluciones, no solo para los medios, que son indispensables pensar en los medios, sino también para todo lo que es la comunicación y que la sociedad además necesita de una comunicación veraz, honesta, plural, diversa, y además necesita ser oída, que esa es la otra cuestión, no ser solamente el receptor, sino poder ser escuchada. Y eso lo único que lo puede garantizar es la pluralidad de medios. Muchísimas gracias. No, gracias. No, gracias.